Como siempre contamos con la colaboración de Rubén, en este caso por un aporte de edilicio y por un aporte también para lo que es el deporte nuevo que tenemos acá en el club, del Newcom. Así que bueno, como siempre un placer recibirlos, estamos muy contentos por ello y bueno, desde ya que todos los aportes vienen bien para seguir sumando y seguir creciendo en el club. También más de 300.000 pesos entregue el senador a la gente central. Es importante, sí, sí, es una zona importante que viene bien para el club, la verdad. Así que bueno, desde ya muy agradecidos por el aporte. Y poniéndolo al tanto de otros proyectos a ver si hay otra nueva solicitud. Exactamente, sí, siempre es así, los clubes son así. Senador, conoce esta realidad porque, digo, allá en Sarmiento, dicen los que lo conocen que participa en muchas de algunas instituciones, la parrilla dicen que es lo suyo. En algún torneo de fútbol, como papá de algún jugador. Llegamos hasta los choricitos, nada más. Bueno, la verdad que es una alegría poder compartir aquí en Central y como lo hacemos con todas las instituciones en San Carlos Centro, uno conoce la realidad de nuestras comunidades, la importancia que tienen cada una de las instituciones, fundamentalmente los clubes en lo que aportan, diríamos, en el trabajo cotidiano con los niños y con los jóvenes. Y bueno, particularmente en este caso con lo que estábamos conversando, la posibilidad también de seguir sumando actividades que incluyan a los adultos, a los adultos mayores. Y bueno, la importancia de poder tener este contacto, de saber la agenda que tienen, la posibilidad de nuestro lugar, muchas veces de acompañarlos en la medida que podemos. Y bueno, la verdad que felicitarlos por el trabajo que hacen en Central a todas las instituciones de la ciudad, verdaderamente cada vez que uno tiene la posibilidad de recorrer, de estar en contacto, de que nos cuenten, de cuando hablamos por teléfono, digamos, todos los días tienen una agenda distinta, van creciendo y eso se nota porque, bueno, tiene el empuje de toda la comunidad. Senador, ¿cómo continúa su recorrido hoy en la ciudad de San Carlos Centro? Vamos a estar visitando varias instituciones, entre ellas, bueno, el Club Argentino también, que tiene otros proyectos vinculados muy similares, diríamos, en aspectos a los objetivos que plantea también el Club Central. Vamos a estar con la gente de Tacurú, con la biblioteca, seguramente me estoy olvidando, bueno, la vecinal López y el Centro de Educación Física. Creo que esas son todas las instituciones que hoy estamos visitando, que siempre estamos en contacto con todas. Hoy tenemos la posibilidad de darle una respuesta a los proyectos que nos plantearon en términos de recursos, pero obviamente que seguimos recorriendo, nos vamos cruzando con los vecinos en la calle, conversando sobre las necesidades. La verdad que siempre es una alegría poder compartir esta agenda de trabajo que llevamos adelante. ¿En todas se entregan aportes en el día de hoy? Sí, sí, en todas estas que vamos a estar visitando tienen que ver con una respuesta a pedidos puntuales que nos han hecho de proyectos que desarrollan y como siempre decimos, nosotros trabajamos sobre la agenda de cada una de las instituciones, en la definición que nos dan, con los recursos que tenemos, tratando de darle una respuesta parcial, pero diríamos una respuesta a cada una de las instituciones. Siempre los concejales justicialistas acompañando. ¿Qué tal Francisco, Cecilia? Buen día y muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, gracias a ustedes. Y sí, contentos de recibir a Rubén en la localidad. La verdad que siempre es una muy buena instancia, sobre todo por esto de que viene a brindar respuesta a las demandas y a las necesidades de las instituciones de San Carlos, que son las que a fin de cuentas hacen grandes San Carlos. Muchas vienen dialogando con Rubén y su equipo de forma directa, en otras intermediamos nosotros, pero siempre destacando la generosidad de Rubén de poder hacernos parte y de poder también nosotros de nuestro lugar contarles lo que vemos, de cómo están creciendo las instituciones y siendo algo que nos pone muy contentos. También siempre que venimos, Matías acá de Central nos comenta los proyectos que vienen por delante y este puntualmente, de hecho por los que llegan a Portes eran uno por lo que habíamos hablado también una visita anterior. Es algo que se va concatenando y que tiene que ver con el acompañamiento continuo de Rubén y de todo su equipo a las demandas de San Carlos, así que muy agradecido con él. Cecilia, imagino que son el nexo necesario, digo, entre el senador y las instituciones locales para transmitir esas reales necesidades. Así es, Freddy, por supuesto, somos como ese puentecito que entre la comunidad y Rubén y la verdad que siempre felices porque cada vez que Rubén llega, si bien recibe pedidos nuevos, puede constatar que todo lo que ha traído está puesto realmente en el proyecto para el cual había sido solicitado y eso es lo importante destacar. Senador. Sí, bueno, por ahí uno en la obviedad del trabajo conjunto que hacemos, por ahí no lo nombro a Francisco y a Cecilia, pero porque verdaderamente lo sentimos parte de nuestro equipo y en esa mirada que tenemos de trabajar con todos, de puertas abiertas, la verdad que nos acercan muchísimas inquietudes, estamos al tanto de lo que sucede en San Carlos Centro, de la necesidad, de las inquietudes, así que desde mi lugar valoro muchísimo el trabajo de Cecilia y de Francisco que, bueno, se suma a un equipo que ellos también tienen y que verdaderamente nosotros pretendemos que se siga trabajando de esa manera. Gracias. 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 Gracias.